Bueno, buenos días a todos, muchas gracias a los medios aquí presentes por acompañarnos a este lanzamiento oficial del Cuarto Simposio Nacional de Sorgo y Segunda Conferencia Internacional, organizado en forma conjunta por Ayamba, UNOVA e Intapergamino. Este evento que se desarrolla cada 4 años, organizado por estas organizaciones, el año pasado no se pudo desarrollar por cuestiones de la pandemia y bueno, lo vamos a llevar a cabo este año en forma virtual a través del portal AgroSitio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, bajo el lema, la alternativa rentable, segura y sustentable al productor es que los días 24 y 25 de agosto de este año se va a realizar el Cuarto Simposio Nacional y Segunda Conferencia Internacional de Sorgo. El evento va a consistir en ver todos los avances y estado de situación del cultivo a nivel tanto nacional como regional e internacional. Va a girar dentro de 4 ejes temáticos. El primero va a ser una actualidad del cultivo, principalmente mercados y comercialización, tanto nacional como regional y global. Un segundo eje temático va a estar al lado de los diferentes usos que tiene el sorgo, que son amplios y principalmente dirigido a la producción de carne y leche, alimentación humana y también un punto especial para lo que es usos industriales del sorgo. Después va a haber también otro eje temático, va a estar lo que es los avances en el mejoramiento genético del sorgo, lo que se ha logrado en el cultivo en los últimos años y también las novedades que hay desde el punto de vista de nuevas herramientas aplicadas al mejoramiento. Y después va a haber un cuarto eje temático que va a tener que ver con, me saco un poco el barbijo porque si no me ahogo, desde el punto de vista de la protección y diferentes plagas y enfermedades que puedan afectar al cultivo, hay herramientas hoy nuevas y novedosas desde el punto de vista de manejo del cultivo, nuevas tecnologías, con lo cual esos serían los cuatro ejes sobre los que se va a basar este simposio cuarto nacional y segunda conferencia internacional del cultivo. Tomar que va a haber un espacio de póster y presentación de trabajos científicos en el Congreso que hay tiempo para la inscripción hasta el 30 de junio, si no me equivoco, y las bases y condiciones están en la página de ahí ambas para los interesados. Agregar que desde UNOVA acompañamos la organización del Congreso y estamos muy contentos por eso. Bueno, antes que nada le quería agradecer a la UNOVA facilitarnos este espacio para poder realizar esta conferencia de prensa, siempre somos muy bien recibidos en este lugar, acá en Pergamino. Y con respecto al simposio, como siempre la vinculación entre la UNOVA, AIAMBA y el INTA, no es la primera vez que nos unimos o nos juntamos para generar un evento de estas características, ya lo hemos hecho con el Congreso Nacional de Trigo en el año 2016, con algunos otros eventos, con la Cátedra Libre, también participa INTA, UNOVA y AIAMBA, y bueno, creemos que todos estos lugares de común acuerdo entre las instituciones potencian lo que puede aportar cada una de las instituciones para llevar información y un poco de certidumbre, en este caso, al cultivo de sorbo y las novedades con respecto al mismo, pero bueno, en el caso de cualquier situación que tenga referida al sistema agroindustrial agroalimentario de la región. Y con respecto al simposio de sorbo, bueno, un cultivo que a veces está un poco en nuestra zona, no se percibe como importante, pero en los últimos años es más que interesante, y bueno, creo que el lema que manda el Congreso de alguna manera refleja el cultivo en sí como tal, para una idea de poder incorporarlo a los planteos productivos de la región. Así que les agradezco la presencia, a todos los medios, a la Universidad, al INTA, a AIAMBA y a UNOVA por permitirnos ser parte de esta organización, y bueno, fruto de un trabajo en conjunto que trasciende las autoridades a la coyuntura de las instituciones. Así que bueno, gracias. Como último punto relacionado también al simposio, en la página de la AIAMBA, www.aiamba.org.ar, se encuentra el flyer con toda la información del simposio, y también se encuentran las bases para la presentación de los trabajos científicos y los pósters, también con sus formularios, o sea, ahí pueden contar con toda la información. Sin duda que el simposio, como se menciona, la idea es abarcar los diferentes aspectos que involucran al sorgo y sus potencialidades y sus realidades de uso del sorgo y su proyección internacional y nacional, y es importante también, es un ámbito donde aquellos que están investigando en el cultivo y llevan adelante tareas de investigación, poder también tener la oportunidad de presentar sus trabajos y también que cada uno de los que participan del simposio y los que puedan acceder después, puedan también acceder a toda la información que se está generando en el cultivo. Esto apunta básicamente a la difusión, hay una forma de hacer los trabajos científicos con una metodología y va a haber un comité técnico-científico que va a evaluar cada uno de los trabajos y la idea es que tenga un rigor científico a la hora de presentarlos. Eso después se va a difundir a través de la página más adelante, cómo se va a acceder a eso. Y por último, este simposio y conferencia internacional es gratuita, se va a poder inscribir las personas que lo deseen y eso va a estar más adelante también la forma de registro en la página de la IAMBA. Sí, sin duda hoy el sorbo tiene una relevancia muy importante, traccionada por la demanda que existe de China y también hay una gran oportunidad para el cultivo porque es uno de los cultivos que mejor se posiciona en diferentes tipos de ambientes, hay una marcada adaptabilidad del cultivo y una potencialidad también ligada a la sustentabilidad de los sistemas que este cultivo aporta. En general, donde hay ambientes más restrictivos o limitantes, es un cultivo que permite estabilizar rotaciones, permite también lograr avances en lo que es alimentación, sin duda una propiedad importante en ese punto. Y obviamente que una buena situación de marcada internacional ayuda a la difusión de este cultivo que creemos que con todo lo que es el cambio climático que ya está vigente hoy a nivel mundial, es un cultivo que se posiciona como uno de los mejores cultivos para poder hacer frente a esto.